Música Con las buenas tardes a mis compañeros y demás asistentes Siendo las cuatro y cuarenta y cuatro de la tarde damos inicio a la sesión programada para el día de hoy treinta de agosto con el llamado a lista y verificación del coro, señorita secretaria Comacho Sánchez Luis Fernando Presente Gutiérrez Martínez Ángel Arturo Presente Martínez Ochoa Nélson Mauricio Presente Tenemos coro con tres concejales Damos a conocer el orden del día, por favor Orden del día, comisión permanente de gobierno, agosto treinta de dos mil veintiuno Primero, llamado a lista y verificación del coro Segundo, lectura y aprobación del orden del día Tercero, primer debate, proyecto de acuerdo número cero once por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Cultura de Tavio, Cundinamarca y se deroga el acuerdo número cero once del cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho Cuarto, proposiciones, asuntos varios Se somete a consideración el orden del día Sigue en consideración Apueban el orden del día Se habrá con tres votos de los tres concejales presentes Siguiente punto, señorita secretaria Primer debate, proyecto de acuerdo número cero once por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Cultura de Tavio, Cundinamarca y se deroga el acuerdo número cero once del cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho Antes de darle el uso al ponente del proyecto le doy el uso de la palabra a la gerente de la Casa de la Cultura para que nos dé una mayor ilustración y ya que le hicimos la petición de retirar dicho proyecto porque los tiempos ya no nos dan Tiene el uso de la palabra la gerente Buenas tardes para todos Pues primero que todo gracias por el espacio y en segunda instancia pues teniendo en cuenta la manifestación que nos hacen desde el Consejo Municipal en cuanto a que los tiempos no nos darían para que dicho proyecto siguiera su curso y en cambio tenga que ser archivado entonces de acuerdo pues a lo establecido y a lo que hemos hablado a través de la alcaldía con el señor alcalde manifestamos retirar el proyecto para que pues pueda en las próximas sesiones que se den en el mes de noviembre dar su curso presentarlo con el tiempo acorde a las sesiones y que se pueda dar de la mejor manera posible porque pues teniendo en cuenta que es un proyecto de acuerdo que se es necesario para continuar con los procesos culturales del Instituto Municipal de Cultura pues si nos parece pertinente que no quede aprobado en esta instancia que no quede archivado en esta instancia entonces nos interesa que que se pueda retirar mejor y presentarlo en las sesiones del mes de noviembre si así lo establece el cronograma de ustedes gracias al gerente me parece una muy buena decisión de parte de usted y de la administración quedaremos muy atentos para radicar el debido documento el debido oficio para que todo sea muy legal entonces estaremos muy prestos a dicho documento siguiente punto señorita secretaria proposiciones de asuntos varios no hay proposiciones radicadas para el día de hoy en varios algún concejal desea tiene el uso de la palabra concejal Mauricio Ochoa si gerente pues lastimosamente por tiempo no nos dio para darle el debate y el debido proceso a este proyecto que es muy bueno entonces si aquí está de puertas abiertas para que de pronto comence lo radiquetica en los primeros días del mes de noviembre para darle un buen trámite porque pues si es muy necesario y más para la cultura entonces no era más presidente gracias algún concejal más desea intervenir en varias tiene el uso de la palabra concejal Arturo diciendo lo mismo de apoyarlo en el proyecto porque es verdad como le decía el presidente el consejo no no alcanzamos a darle lo que se necesitaba no como dice el dicho todo leerlo y saber qué es lo que estamos haciendo que es lo más primordial en todo caso también estoy de acuerdo de apoyar y ayudar cualquier cosa que se necesite dentro de la Casa de la Cultura muchas gracias vale muchas gracias pues igual la idea es es pues que en las próximas no sé si será la misma mesa la que lo lo vaya a debatir pero pues la idea es cualquier inquietud que se tenga en referencia pues estoy presta a a darle el respectivo trámite a las inquietudes que tengan en referencia a este proyecto que pues como les decía es muy importante porque es así como lo es el Consejo Municipal el Consejo Municipal de Cultura es un ente de participación ciudadana activa de los artistas gestores y creadores culturales del municipio entonces este es el ente que nos coayuda en todo lo que tiene que ver con los procesos culturales del instituto y del municipio entonces por eso se hace necesario su conformación pero más que eso pues la actualización de este proyecto porque pues como ustedes podían ver en la presentación estaba del 5 de marzo de 1998 ya estaba muy descontinuado ese anterior proceso muchas gracias gerente si cabe resaltar que se hace la recomendación para que nos haga llegar el oficio del retiro del proyecto si se puede el día de mañana si se puede no toca el día de mañana para que lo haga llegar aquí al recinto municipal por favor tiene el uso la palabra concejal gerente si pero de pronto que en oficio nos haga llegar aquí al recinto pues la la retirada del proyecto no es más gerente muchas gracias si señora más tardar mañana en la tarde estaré haciendo llegar el oficio muchas gracias gracias a ustedes siendo las 4 y 50 pm damos por terminada la sesión programada para el día de hoy de comisión de gobierno muchas gracias buen día para todos gracias a ustedes